¡Hola, hola chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¡Suscríbete! Estamos aquí reunidos nuevamente tú y yo porque sabemos que terminó la segunda temporada de Club 57. Bueno, no es así. La primera parte de la segunda temporada ya terminó. Y por supuesto, aquí te vengo a contar la historia. Primero tengo que hacer un hincapié de que ellos mencionaron a mi país. Ay, mira. Mamá y papá nos mandaron una foto de su excursión. Porque están rodeados de alpacas. Están en Cusco. Bueno, técnicamente esas son llamas. Técnicamente son llamas. Llama, no llamas. Los que me siguen desde Perú, pónganle ahí abajo que me siguen desde este hermoso país. Vamos a empezar rápidamente. No sé antes decirte que por favor te suscribas y le pongas like y compartas el vídeo para que a todos les llegue el resumen de la segunda temporada, primera parte de Club 57. La historia comienza cuando Eva está por conocer a Urek. Pero, 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 el encuentro es interrumpido por Vero. Vero, esta iba a ser una gran historia de amor porque te metes. La cosa es que ella está en el presente porque se le perdió JJ en el tiempo. ¿Cómo así si por su ADN no puede saltar en el tiempo? Eva sabe esta información así que no le cree nada a Nadita. Por eso Vero lleva a Mercedes para que avale su historia. Y también porque se le perdió Oso, supuestamente en el tiempo. Y como es la mejor amiga, sí le cree. Ahora sí ya tenemos a Eva preocupada y con ganas de ayudar. Le muestran a Eva a través de la Franke TV que JJ está en 1987. Hasta tiene un programa de TV. Además, Oso está con él y es su productor. Como JJ es muy famoso, debe haber algún registro de él en internet. Así que Eva lo busca pero no lo encuentra. Quiere decir que él sí desapareció con el tiempo. O se desintegró. Entonces Eva, Vero y Mercedes deciden viajar a 1987 para salvarle la vida a JJ. Pero, oh sorpresa, Vero no llega a viajar. Mmm, Vero, ¿qué estás tramando? Ya en 1987, Eva encuentra a JJ y Mercedes a Oso. Pero estos no las reconocen y los dos tienen una actitud muy descortés. La cosa es de que Oso encuentra el diario de Mercedes del 2019. Entonces tiene la historia completa de lo que sucedió en todos estos años. Y como a Oso le gusta Mercedes, le hace creer que sí la recuerda. Pero solo está sacando información del diario. JJ trata de hacer lo mismo con Eva. Pero se aburre y decide dejar el plan. Por otro lado tenemos a los guardianes del tiempo. Diana, que ya no es la jefa. Y Miguel, que bueno, creo que reemplaza a Auré. Y sí, sí sé que él era el villano y ya no sé qué hace ahí de guardián. Ellos van en busca de Vero al 2019 y la regresan a su tiempo. Pero Vero va bien bonita, ¿no? Bien bonita sin protestar. Vero ya en su tiempo está en el programa Club 57 como la habíamos dejado. Ahora ella es la conductora, pero también tiene de conductor a JJ. ¿Cómo que hay dos JJs? ¿Cómo? Y para más explicación, aquí lo dice Isa y Maca. ¿Crees que ese sea el verdadero JJ? Pues obvio, el otro es el inventado. Por el trato que hizo Vero con ese grupo raro. El de 1987 es inventado por Vero. Quien hizo un trato con el grupo ese raro. Y ellos son en realidad los guardianes del caos. O sea, todo lo contrario a los guardianes. Donde está Nero, Cecilia, hasta Sophie. Que se acuerdan, tenían que desaparecerla. Porque ella era de otra línea temporal. Y pues los guardianes del caos la conservan. Un poco engañada porque cree que es guardiana del tiempo. Y como su nombre lo dice, ellos quieren llevar caos en todos los tiempos. Ellos inventaron un 1987 donde está JJ Oso, Manuel, Amelia y ahora Mercedes y Eva. Así que si Eva se queda encerrada en ese tiempo, no va a volver jamás a ver al verdadero JJ. Y ese era el plan de Vero. Pero pueden creer que ni Diana ni Miguel se han dado cuenta que es un 1987 inventado. Raro, ¿no? Por su parte, la Sophie pues extraña mucho a su rurru. Y va a buscarlo hasta el 2019. Como no la encuentra, le deja una piedrita llamada condrita. Con la que puede viajar en el tiempo. Y aparte de otras pistas que le deja para que sepa que ella estuvo ahí. Rubén, ni corto ni perezoso, se fue a 1957. Es donde encuentra al JJ verdadero que justo, justo había estado soñando con Eva y medio que la recuerda. Y también recuerda un poquito a Rubén. En ese momento ya todo se recuerda. Entonces tratan de encontrar a Eva por la Frank en TV y ella ya estaba besando al JJ falso. Pobre JJ, le rompieron el corazón. Y lo peor de todo es que la Frank en TV explotó y ahora ya no se pueden ir para ningún lado. Solo para decirle a JJ que ellos dos no se llegan a besar pero no lo viste, amigo. Así que sigue con tus celos. Lo bueno es que por fin Rubén se encuentra a Sophie. Y ella le cuenta que es guardiana del tiempo. Porque ella cree eso. Mientras JJ falso y Eva la están pasando muy bien porque ya se llevan bien, JJ verdadero y Rubén intentan viajar a 1987 con la condrita que le dejó Sophie. Pero JJ no logra saltar. Entonces sí era verdad lo del ADN. Es donde Rubén le cuenta a Eva que el JJ verdadero sigue en 1957. Entonces Eva se da cuenta que Vero la engañó. Aparte que se percataba que algo raro estaba pasando en 1987. Entonces van en busca de la Frank en TV pero de ese tiempo para que puedan regresar al 57. Y como todo es raro en ese mundo inventado, la Frank en TV también tiene que ser rara. Y pues sí, es una máquina de videojuegos. Lamentablemente fallaron porque esa no funciona como máquina del tiempo. Además Eva sigue dudando que algo pasa en 1987. Aún no sabe que es inventado. Y ahora está más desesperada por salir de ahí. Lo que no sabe Eva es que nadie puede entrar ni salir. Porque los guardianes del caos le pusieron un candado. Aunque en estos momentos falla de vez en cuando por falta de energía. De la van donde tienen su guarida. Y es por eso que los guardianes del tiempo logran ingresar. Y ahora todos quieren salir de ese tiempo hasta Oso y JJ falso. Quienes tratan de quitarle los parches a Diana y a Miguel. Lo bueno es que solo logra escapar Miguel. Y también Eva por su parte. Porque los guardianes del caos arreglaron la van. Y ya pusieron nuevamente el candado. En ese lapso que estaba fallando el candado. También logró entrar a 1987 Manuel. Eva ya en 1957 se encuentra con Vero. A quien le reclama lo sucedido. Pero vamos a dejar de lado eso. Porque el reencuentro que todos estábamos esperando. Llegó JJ y Eva juntos nuevamente. JJ también se encuentra con Oso. Pero este es el Oso verdadero. Quien estaba de campamento. Por eso no lo veíamos. Y fue así que Vero engañó a Mercedes como si él se hubiera perdido. Vero le va a reclamar a Nero. Porque las cosas no están funcionando como ella lo planeó. Y este las deja junto con Isa en 1987 falso. Por otro lado y por otra historia. Hay un personaje nuevo que llega al 57. Tiago que es compañero de Eva en la escuela. Quien es muy inteligente al igual que Eva. Y ahora salta en el tiempo como si nada. Solo para distraerse. Para llevar souvenirs. Y todo esto lo hace a través de una tablet. Por el momento lo dejamos ahí. Pero él va a ser muy importante luego. El que logra salir del 87 es Manuel. Pero a un bucle en busca de Amelia. Quien está también atrapada en el tiempo. Los dos ahora están en un agujero interuniverso. Mientras tanto Eva está tratando de rescatar a todos los que se quedaron en el 87. Y consigue un poquito de condrita. Pero los guardianes del caos la roban. Pero encuentra un poco más de condrita en el laboratorio de Manuel. Así Eva logra saltar al 87. Y Manuel también regresó al 87 dejando a Amelia en el bucle. Así que todos juntos tienen que salir de ese tiempo ya. La Vero no quiere porque es famosa ahí en el 87. Así que se escapa y corre, 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 corre. Y las valientes de Sophie y Eva van a buscarla. ¿Cómo por qué? Vero encuentra la van de los guardianes del caos. Donde está conectado 1987 falso. Y en una pelea que tiene dentro de la van con Eva. Sin importarle que su amiga Isa sigue en el 87 falso. Ella desconecta ese tiempo para que desaparezca por completo. Uy, así que muy amiga no era porque no le importó lo que le iba a pasar a Isa. Por suerte para la trama y para todos nosotros. Todos ellos logran salir del 87 en el último segundo. La van también se había trasladado a otro tiempo. Es donde a Eva lo regresan al 2019 y a Vero al 57. Pero Eva está preocupada por Rubén y tiene que regresar por él. Ya en el 57 Oso y Mercedes se encontraron. Aunque ella se comporta un poco extraño. Porque también había visto mucho más de lo que se debe. Por eso no hay que estar saltando en el tiempo. Si no ya vas a saber tu futuro. Y por suerte a Rubén lo regresan al 2019. Todo bonito, todo correcto. Pero no porque el tiempo en el presente. O sea, 2019 está todo un loquerito. Empezando porque Delilah no existe. Ahora se llama Danilo y es novio de Eva. El nono se convirtió en un personaje famosísimo. Su casa es un museo ahora. Pero él ha desaparecido. Nadie sabe por dónde está. Rubén se convirtió en un nerd. Y Eva en una porrista. Y lógico. Por eso los guardianes arman un plan. Para borrarle la memoria a todos en el 57. Así mejora el presente. Duermen a todos. Y se supone que les borraron la memoria. Por su parte. Eva, Rubén y ahora Tiago. Que se les suma a los viajes. Encuentran la Frank en TV. Así van a poder arreglar su presente. Al original, al verdadero. Pero lamentablemente Diana les quita la escarapola con todas las coordenadas para que puedan saltar. Ahora tienen que buscar otra manera. Mientras tanto, Manuel en el 57 está tratando de cambiarle el ADN a JJ. Y así él pueda viajar y saltar en el tiempo. Pero se equivoca y lo convierte en perro. Sophie fue secuestrada por los guardianes. Y para que no le hagan nada, Eva hace un pacto con Diana. De no volver a viajar. Y así deja que Sophie se despida de Rubén para siempre. Lo que no nos imaginamos es que Isa. Después que se enteró lo de Vero y se peleó con las rosagatas. Decide empezar a viajar por el tiempo y hacer nuevos amigos. Sobre todo amigas. Oso termina con Meche. Y eso era lo que ella había visto. Por eso lo esquivaba tanto. Pero llegó a pasar. Y ustedes se preguntarán. ¿Cuál era el plan de los guardianes del caos? Tomaron la central del tiempo. ¿Y cómo lo lograron? Distrayendo a los guardianes. Mandándolos a 1957. Porque ahí se inventaron que había problemas. Pero cuando llegaron no había nada. Lo que no cuentan es que Sophie se quedó dentro de la central. Así que ella va a poder ayudar, creo. Pero como las cosas están cambiando todavía en el presente. Rubén le tocó ahora otra vida. Es dueño de toda la cafetería. Y no van a creer, pero su nono trabaja para él. Y por la actitud de los empleados y del nono. Parece que él es un jefe mala onda. Esa ya es otra realidad. Por su parte, Eva y Tiago. Que ahora se hicieron buenos amigos. Porque los dos saben viajar en el tiempo. Encuentran la van de los guardianes del caos. Y entran a averiguar qué es lo que hay ahí. Tiago se pone a tocar todo. Y hace que ellos dos viajen a otro tiempo. Y por lo que mostraron en estas imágenes. Parece que esta es la nueva historia de amor de Eva. Al parecer, sí. Esa es la nueva historia. Tiago con Eva. Y JJ pues... JJ no puede saltar, lamentablemente. Así que no puede estar con Eva. Fueron 30 capítulos de esta primera parte de la segunda temporada. Al principio no me convenció mucho. Pero ya viene tomando forma. Así que está muy cool. Pregunta para todos. ¿Les gusta la relación de Tiago con Eva? ¿O prefieren todavía la de JJ con Eva? Ustedes ya saben cuál prefiero yo. Hasta aquí el video de hoy. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete. Activa la campanita para que sepas de más resúmenes. No te olvides que tengo Instagram. Me puedes ir a visitar por ahí. Y a seguir también. Y ya que les gusta mucho decir teorías. Y que todos los videos que hicimos anteriormente. Ya cambió totalmente. Vamos a hacer un video de teorías. Así que apáganme sus teorías. Qué va a pasar en esta segunda parte de la segunda temporada. Y si así termina esta serie. Les mando un beso. Chao.